Todos debemos un día mirar Para adentro Para ver hay que mirar Llevo más de dos intentos Y no me puedo curar No me puedo curar Hasta las 20, seguí con nosotros No hay que golpear Si nunca fui bien recibido No sé qué hago acá Hoy me despido de todo Todo lo que me hizo mal Todo lo que me hizo mal Yo quiero estar a la izquierda del cielo No me analices No voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que pega primero Pero no sirve Dejarse pegar Qué fácil es Sé que no siempre gana el que pega primero Tampoco sirve Tampoco sirve Tampoco sirve Dejarse pegar Ponete a la izquierda del cero Ponete a la izquierda del cero Tampoco sirve Tampoco sirve Tampoco sirve Tampoco sirve Tampoco sirve Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para sumar. Para sumar. Quédate ahí. A la izquierda del cero. Con Javier Díaz. Cuarentena responsable. Si tenés que salir, manténela a distancia. Informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizarlos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consultá tu saldo. Informá la lectura de tu medidor. Descargá y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas. Damos calor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 I 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